Es el 17 de diciembre Estás destinado a la... ¿Destinado a qué? De las mentes creadoras de Shrek Nuestro bebé puede volar Sí, sí, solo lo mejor para ti, es que La batalla entre el bien y el mal está por llegar Una nueva amenaza ha llegado a Metro Ciudad Considérense bajo una administración nueva En una experiencia IMAX 3D Al fin soy libre de entrar en contacto con mi verdadero poder Producir increíble música Es un chiste, ¿no? Dejen que dé inicio la función Megamente En nuevas cinemas de Repretel Avenida Escazú